Doble revolucionario, fuiste de lo que cayeron, tus amigos perigieron, el trollo y otro un altar, y en una cruz iba escrito, el adiós de tus amigos, lo desviaste del camino y sí dejamos llegar. Al duro bien me recuerdo, lo que me sopetizabas, ay pero no me soñaba, que poco había de durar, hoy corro loco a buscar, con tristeza y amargura, arduro puse palpura y no la puedo encontrar, aquí te quedo esperando, y adiós licencia a pidar, aquí te quedo esperando, y adiós licencia a pidar, y me vengas a buscar, que por ti paso llorando, pero si me hayas cantando, no te vayas a juzgar, que me sobra voluntad, para estarte acompañando. Cuando veo el hospital, donde curaba su cuerpo, cuando veo el hospital, donde curaba su cuerpo, grilo que me hayas resuelto, a un verdugo a desafiar, un recuerdo de amistad, todavía me ha quedado, ya sabes amigo amado, que nunca te voy a olvidar, ya sabes amigo amado, que nunca te voy a olvidar.